Pasaron 4 años desde la última temporada de Black Mirror y por fin hoy en la madrugada se estrenó en Netflix y llegó con 5 episodios que por supuesto nos llevan a un mundo distópico del reflejo de nuestra aterradora realidad. Por eso Black Mirror es tendencia. Spotify ha lanzado una función para los ARMY, My Top 5 BTS Songs, donde conmemora su décimo aniversario desde el debut del grupo surcoreano de K-Pop. A través del servicio se puede crear una imagen con enlace conocida como Share Card, que consiste en 5 canciones favoritas que elige cada uno de los usuarios y compartirla con otros en los medios sociales. My Top 5 BTS Songs estará disponible en 48 países en 15 idiomas, incluyendo el coreano. La capacidad para consumir contenido multimedia a través de streaming es una tendencia que llegó para quedarse al menos por varios años más y ahora los videojuegos podrían tener su propia plataforma en PlayStation 5. La compañía ha empezado a hacer pruebas sin la necesidad de tener que descargarlos a tu consola. Los primeros en probar esta función serán todos aquellos suscriptores que pagan PlayStation Plus. Como un usuario premium podrás ser más fácil iniciar tus juegos favoritos. Hasta el momento no hay fecha de lanzamiento. a las Matimientos tendencias 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 Gracias por ver el video.